Se cuida Barzo. Esta canción se llama Sofía. ¡Vamos! Solo te veo, solo te deseo, ¡eh, oh! ¡Vamos por eso! Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¡Vamos! ¡Felices! Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, en ti dolar, en ti do soñar. ¡Vamos! Ya no te creo, ya no te deseo, ¡eh, oh! ¿Cómo va? Solo te veo, solo te deseo, ¡eh, oh! ¡Vamos, vamos! Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Oh, 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 oh Mira Sofia, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sigo, dime Sofia, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que yo, sé que no, sé que yo, sé que yo, sé que yo, sé que yo, sé que yo no soy yo, 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 yo. Mira, sufrirá Siento mirada, siento mirada Sufrirá